Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron mis quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eternal Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte tu salud No resistas el llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron mis quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eternal Donde se vaya De las heridas del mar Donde se va a dar Gracias.